En este momento nosotros vamos a conectar con Arismindi, la antigua que está en vivo desde Mata Larga, buscando el cuerpo de un hombre, de un señor desaparecido. Vamos a ver cuál es la situación. Muchas gracias. En ese hoyo que se puede ver en las imágenes podría estar la persona que lleva ya unos días desaparecido. Como pueden ver en las imágenes, decenas de personas, amigos del señor Rafael Reynoso Mercedes, conocido como Cholo, de unos 40 años de edad, quien lleva ya nueve días desaparecido, se han dado cita en todos estos entornos de la zona que comunica la comunidad de Villaverde con Mata Larga, específicamente a la orilla del río Cubí. Y anoche, miembro de la Defensa Civil, en coordinación con el Ministerio Público y el DICRIN, se dieron cita hasta este lugar donde penetraron al hoyo de más de 30 metros de profundidad porque se entendía de que en ese lugar podría estar el joven que se encuentra desaparecido. Luego de llegar al hoyo, se pudieron percatar de que no era así, de que no había nada humano ahí y que el olor provenía de un animal muerto que estaba en este alrededor específicamente. Esta situación ha motivado ya que los jóvenes que pueden ver en el entorno se motiven a buscar en otros lugares. Pero para que nos hablen más detalladamente, vamos a hablar con un señor que ha estado encabezando la búsqueda desde el día de ayer, que es pariente de la persona que está desaparecida. Su nombre, caballero. Miguel León. ¿Qué es usted? El cuñado de él. ¿Cuál es la situación? La situación es que lo hemos buscado en varias fincas. Algunas fincas nos han negado el paso para seguir buscando. Y al no encontrarlo a donde pensábamos que podía estar, nosotros nos vamos a dirigir a otros lugares para ver cuál es el destino de esa persona. ¿Y la acogida por las autoridades? Las autoridades estuvieron aquí ayer junto con la defensa civil. Y lo que me han dicho es que si encontramos una evidencia, pues que lo llamen, llamarlo. Pero ellos no pueden estar si no hay una evidencia. ¿Entiende usted que ha sido prudente el comportamiento de la autoridad? No tanto, no tanto. ¿No han dejado solo? No han dejado solo. ¿A qué se dedicaba Cholo? Cholo era varillero. Y lo que él últimamente ha estado haciendo, que todos lo sabemos, es robar cositas. Robar cositas para su droga. Robar... Él salió en busca de unos limones. De unos limones. Y no volvió. Bueno, repetimos la situación, señores. Decenas de personas del sector Villaverde y otros sectores aledaños se han dado cita a estos terrenos, como pueden ver acá, completamente sembrados de cacao. En esta rama, en el día de ayer, se encontraba un polocher colgado, en esa rama que pueden observar ahí. Y las personas que conocen a la persona desaparecida aseguran que ese era un polocher que portaba el mismo día que la última vez que lo vieron. Situación que empezó a preocupar esto. También por acá se encontró otro polocher, supuestamente de la pertenencia de la persona que se encuentra desaparecido. Lo que llevó a los lugareños a creer que se trataba de un asesinato y que posteriormente había sido lanzado a ese hoyo. Pero repetimos, tanto miembros de la defensa civil como las personas del entorno penetraron al hoyo y pudieron percatarse de que no había nada humano. Pueden observar la raya que hicieron los miembros de investigación. Esto es la escena del crimen, ¿verdad? Cuando suceden hechos de naturaleza, de esta naturaleza, inmediatamente se marca un perímetro. En el día de ayer, las autoridades hicieron lo correspondiente, marcaron todo el entorno. Y hasta el momento no han podido encontrar nada que lleve con el paradero de esta persona que lleva ya nueve días desaparecidas. Y pueden ver cómo andan sus familiares y amigos totalmente preocupados en busca de encontrar, dar con el paradero de esta persona que lleva ya unos días desaparecido. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.